Buenas tardes, los saluda el Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria para informarles que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria convocó a los integrantes del Grupo 4 Centro a una reunión para discutir y contribuir en los avances de mejora regulatoria y de activación económica de cara y de frente a la pandemia por COVID-19. En ese sentido, el Estado de Morelos ha trabajado de la mano con instituciones como la Unidad Tecnológica Miliano Zapata para implementar modelos matemáticos que coadyuven a la reactivación económica, pero sobre todo a disminuir el número de defunciones por COVID-19. Muchas gracias.